En relación al tema de los arcos, el fin de semana, comentarte que afortunadamente hay en este tema un gran avance, tratando de cuidar el debido proceso no daré detalles, pero todo el día, el fin de semana estuvimos operando, creo que lo que sí podría un poco adelantar es que hay una gran información, sobre todo derivada de la persona que estaba con la víctima, que entendemos es una sexoservidora, y que hasta este avance de la investigación tiene mucho que ver en este tema, y así mismo ayer se tuvo operación coordinada de acuerdo a la información que se obtuvo, cabe hacer mención que la buena intervención de precisamente la policía metropolitana, que es el primer respondiente, evita que esta mujer se retire del lugar, eso ha sido sumamente importante en el avance de la investigación, ayer se tuvo operación coordinada en algunas colonias de la capital, se tienen varias personas presentadas, se les encontró narcóticos, se están judicializando por narcótico, alguna de ellas con un arma de fuego, entonces nosotros en próximas horas estaremos dando resultados, pensamos que ahí se estará esclareciendo al 100% este caso. Hasta este momento el avance de la investigación es un tema muy concertado, y lo que sí les puedo decir, ahí sí les puedo dar fiacientemente, que se estará resolviendo al 100%, o se está resolviendo al 100% gracias a la buena coordinación que se trabajó desde el primer minuto, y lo que hemos buscado siempre que en este tipo de casos que se dan, que no quisiéramos que se haya uno solo, pero cuando se llegan a dar, lo que siempre nos ha ordenado la gobernadora es que no haya impunidad, que trabajemos de la mano la Secretaría del Estado con la Fiscalía, que eso es también una gran muestra de la coordinación que hay en Aguascalientes, que vamos de la mano, por eso presento esas detenciones, y en este caso no será la excepción, será un caso, espero, exitoso, que en próximas horas daremos a conocer, ¿no? Es una persona que se dedica a la venta de narcóticos, ¿no? Entonces, por ahí viene el tema de esta previa información. No me gustaría dar mayor información cuidando el debido proceso, y donde siempre les agradezco siempre su atención, pero lo que sí les puedo asegurar es que se va a resolver al 100% en próximas horas por las acciones que se llevaron a cabo ayer, algunos cateos que se dieron cumplimiento y que se llevaron a cabo coordinadamente, hay varias personas presentadas por tema de encontrarles narcóticos, y de ahí se está derivando el avance de la investigación.